Voy a ir con... Bueno, no, voy a cogerme las pestres para tener ventaja Madre mía Uno me has tocado que mi culo, tío Estoy a 15 de... Vale, gracias Por aquí me viene uno Cuidado, no hay Perdón Por dejar los sordos Vale, muerto Hola chiqui Hola Cuando me digan muerto de... Muerto de ventana, ¿sabes? Ah, vale Porque si no, no sé cuál de muerto Muy buena, eh Aquí dejo una espectre ¿Me seguías, no? Arma por aquí No, yo no te seguía Ah, vale Por eso te digo Lleva por corta de A Ah, vale, vale Una ayudita Voy de camino Voy Una ayudita Es que me imagino Voy de camino Voy Jager, Jager Uno muerto en B Perdona, sí en B Buah, reventadísima, eh Vale, voy Buena Eh, otro por aquí La liadiña Adiós Igual le queda uno Buena Bueno, porque me la cargó a uno Vamos, Marco Que no desista Dejo una bulldog Aquí Ah, pues vendo, vendo, vendo Vende, vende Vende petróleo Oye, una pregunta ¿Llevas por defecto el correr o el caminar? El correr Ah, sí Sí Y notas más Bueno, sí A mi ritmo A mi ritmo, sí Me acostumbré al revés ya Pero ¿Cómo me dio a través del? No hay gente en B Y en B creo que también No te creo No, por detrás Tu derecha, Black ¿Cuántos quedan? ¿Dónde? Yo tengo la 5 Venga, yo plantaría en B Intentaría B Espérate Se me ha caído Queda un enemigo Vale, se lo cargo por Quedan 30 segundos Ya que me mata Con las piñas Estas Ven con mami Cuidado que está cubriendo el adelante Buena Nice El Black Smith es el Giri, ¿no? Sí Sí Bueno, que parizote No le está montando Marco Es actitud Bueno, bueno Marco Dejad que os enseñe Cómo se hace Aquí Me han matado en B Chicos Eh, 83 Estoy con la Spike ¿Se la puede coger alguien? La Spike es mía Vale, buena Dios, pero cómo es tan rápida la gente Por doble Por doble Ahí, gente Vale Buena Buena Esther Venga, ya lo habrá Hay que plantar, ¿eh? Oh, shit Ha revivido, eh Tocada A la derecha Yo también quiero que me toquen Cuidado que está vivo, eh Lo sabía, lo sabía Sí, sí Bueno, bueno Muy bueno 112 Guau Vamos, vamos, vamos Sí que puedo ser molesta Dice Se la zorra Pues sí Sí que puedo ser una hija de puta ¿Qué fue y cómo viene? Buena Chicos, por detrás, por detrás, chicos Chicos Gracias ¿Quién puedes hacer eso? Que está aquí Esto es la doble De arriba en ventana también Venga, queda uno, eh GG Me voy Sí Me voy a plantar Mejor Ah, otro Buena Qué tiro, qué tiro Qué tiro Vamos, Marco Ahí, ese tiro Qué tiro con la cipa, muchachos Madre mía Haz un clip, haz un clip Voy a ir a... Ah ¿A dónde? Ah Voy a ir a... Ah Voy a ir a... Ah, voy a ir a... ¿Se puede ser más retrasada en la vida? Creo que no Sí, la verdad es que sí ¿Sí? Partatas fritas Tú puedes hacer partatas fritas Uh, me revelé... ¡Hala! ¡Hala, qué bugazo! ¡Qué bugazo! Un clip, por favor Siempre igual, ahí está, eh Sí ¿Qué estaba haciendo el guiri, tío? Me tengo que curar Cuidado con el fuego Cuidado con el fuego Buena Sin piedad Estoy yo, bueno Buenísimo ¡Qué buena eres, hostia! ¡Fuck me! ¡Mamada fregona! Joder, se la ha comido Sí Yo me la quiero comer también Dime dónde y cuándo Venga, pues... Lugar ¡Cuándo cae la cuarentena! Lugar Vamos a los baños Ven, ven, ven Ah, que aquí no hay baños Mierda En el otro mapa, ¿va? Vale Come, 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 come Tía Que soy falta, joder Muerto uno Muerto otro Estoy por corta de A Toma, sin cabeza ¿Qué es? Sin cabeza Toma, decapitao Venga, al lío Dame limpo, ¿vale, chiqui? No quiero ¡Eh, ventana! Ventana, ventana ¿Puedo plantar? Sí Let's go ¿Cómo que no? Iba a subirle por detrás Por ventana Justo, me has dado, loca Bueno, bueno, ese murito, chiqui Spike colocó ¿Esa arrelantización ahí arriba? Qué guapa Vale ¿El muro? ¿Arriba? Vale Viene por detrás Nacho, muere ya ¿Dónde está, ventana? Sí Buena Coño, qué pesado Mierda, quiero escapar No, no, da igual No explota Sí, sí, eso nunca explota Eso está de decoración ¿Qué estás atareando? No sé Me lo invento Yo compongo canciones Compongo canciones, ¿sabes? Sí, lo sé ¿Quieres escuchar una? Sí Pues te jode Porque no te voy a decir Qué malota, tú Otra vez ¿Eres más malota? Soy muy mala, tía Soy traviesa Sí, sí, sí Aquí viene Muerto, muerto Muerto, muerto, muerto ¡Derecha! Madre mía Y el cibor Ha ido senado Te viene por detrás, Andrea Ay, sí, por detrás Como me gusta a mí Justo como me gusta ¿Te ha gustado? Sí Pero ha sido un poco bruto, ¿eh? ¿Sí? O te ha hecho daño Bueno, el daño también mola Claro El edo, el oro Yo creo que le apareció rápido Sí, ¿verdad? Ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí Gírate un poquito más No, más, para mí Ahí Ahí ¿Sí? ¿Te gusta? Sí Oh, sí Puta enferma Le dijo la puta al caldero Estoy en la city ahora mismo En ventana Vale, por detrás Por detrás Estoy ralentizada de nuevo He matado uno en corta Sí, solo Queda un fugador Muy tocada En corta En corta ¡Husa! Ahí Toma ¡Husa! Ya no tienes ¡Husa! Achá, no me juegue a eso, ¿eh? ¡Buena! ¡Buena! ¡Raca! ¡Raca! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Rajet! ¡Eh, te he pillado ahí, arriba! Vete por largo, por largo ¡Hace eso, es lo que había ahí! ¡Una cuchara! ¿Qué cuchara? Ay, quedan 30 segundos No me va a dar tiempo Soy una mierda Sí que te da tiempo Sí que te da tiempo Sí Hola, güey ¡Oh! ¡140, 140, 140, 140! Putado Ay, ¿qué me pasa? Estoy Tengo calor, ¿eh? Sí, verdad Ha hecho 140 ¿Cómo es tan falso esta mierda, tío? Vamos a probar C Venga Pero cuidado, ¿eh? Ese tono de voz Gallego Lo relajas Bueno, carallo ¡Uy! El otro también Hombre, que ahora Ahora somos mayoría, nena No Ah, sí Mierda Come Come, come, come Come, come Come, come, come Voy por dos ¡Uy! ¿Muerto? Bueno ¿Cómo voy por aquí? No te creo Eh, salió mirándome, tío Yo sé que soy guapa, pero Viene por puerta pequeña ¿Uno ha muerto? ¿Vale? Vale, planta Si puedo Están dando la vuelta Van a venir por aquí No sé qué es esto ¡Aaah! ¡Quería sacar la puta pistola! ¿Por qué no me la has sacado? ¡No me la has sacado! Venga, va Estamos ahí todos emocionados Y mira 6-4, ¿eh? La cara de un retrato Bueno, depende de qué retrato Yo eso nunca lo entendí Si es feísimo Sí, es muy feo Es pa' retrasado, eso Vale, gastad Fue buena esa, ¿no? De B, dobles y C ¿De qué hay, no? Que fue buena esa De B y C Yo repetiría ¿Ah, eh? ¿Sí? Venga, va Sí, porque No la hemos plantado ¿Sí que has plantado? No, imbécil La hemos perdido Claro, claro ¿Puedes parar de saltar Por alrededor mía? Qué pesada que eres, loca Nada, va a hacer la misma No está en el mudo, eh No Sí Sí Vale, buena Voy por ahí En B hay Uno Voy Cuarto uno Madre mía Le subo yo por detrás Eh, por detrás, por puerta Ah, qué zorra Qué bien la ha defendido ahí Nos remontan Eres gafe, Marco Que locura Parece que llevamos toda la vida, eh Lo dijiste al principio Bueno, bueno No sé qué Madre que te parió Ya estoy Me he traído la cena Ah, sí Vale Me he traído la cena Sí Aprovecho, chiquito Champiñones Son los míos de cero Y patata A la pobre Qué ricas No Qué cojina Mari Carmen Dios mío Sí Lo hacía un hijo, eh Esa mujer Muchacha Es broma, joder No, no es broma Es que sí, coño Va, va, va Uno, ya Hostia ¿Has comprado? En A Ah, no Sí, estamos No, ¿cómo que A no? Dos B Vale Otro, ventana Mira Mira, mira De la yetta hasta el Los dos a ver Cuidado Estoy contigo ¿Muerto? ¿Muerto? Uno menos Vale, la spike está aquí Sí Uno estaba por B En el Cuidado Aquí Yo me voy a quedar aquí Campeando un poco Me entra como una patata Pero mira Mira Vaya Te lo he dicho aquí Muy buena Esther Eso es que está más bogeado este juego Con el sonido Ya Sí Muy bogeado Sí ¿Te ha gustado Lara? Voy por larga Te ha gustado Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado eso Lo sé Pues cómemelo Voy ventana Andrea, date la vuelta Vamos Vienen por C Ahora también, alarga La spike está aquí Plantar un muro Muerta la curandera Estoy a 20 de vida Me como una patata ¡Ah! Se me ha caído A la alfombrilla ¡Mierda! ¡Pobre! ¡Qué asco! La he limpiado hoy, tío Muy buena Muy buena Muy buena Te curó a la Esther, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, ¿eh? ¿Cómo se les escapa la peda? Mmm Bueno, voy a dobles Yo a C No va a haber Voy contigo Si quieres Marco Sí Hola Pongo un muro larga, ¿vale? Marco, voy ¡Ah! ¡Qué va! Y yo voy a poner Vale Enlarga la suya De su base Tengo a Spike Buena Un poco ¡Qué rata! ¡Hala! Tío ¡Nenera, pa' ahí! ¡Chao! Lo dejo así en rodillas Quedan 30 segundos Spike plantada ¡Nená! ¿Nená? ¿O el de? ¡Nená! ¡Nená! Chibi, avanzas Madre de amor Parece chiquito Pues nada, viejo Tanto rollo ¡Paná! Y ahora ¡pum! Bueno 8-7 Está reñido Está ganado Venga Venga Yo voy a C Se me da mejor C Venga Ya, vea normal Pero me voy ¡Horia astuta! A doble Vale En B Hostia que es malo Tire ¡Buah! Corta de A Sabía que venía Nadie Lo tienes dentro Jet ¿Tienes dentro, Jet? Mmm ¿Tienes...? ¿Tienes...? ¿No, no? No No ¿No? ¿No? ¿No has fake hasta aquí, chicos? ¡La madre de Dios! Juega por nosotros Están los dos en el centro En B No En el portal Definitiva Está lista Definitiva Preparada ¡Esta es mi obra maestra! Andy Para arriba Deja de comer ¡Túrale, túrale! ¡Yuhu! ¡Wuah! ¿También puedes hacer eso? Enemigos detectados Te cojo larga, ¿vale? Vale Bueno, está Miss ahí Así que me quedo contigo ¿Vale? Quedan 30 segundos ¿Dónde ha matado al payo este? En B En B Aquí uno, ¿eh? ¿Lo has visto? ¿Yo? Sí Ha salido en el minima Estaba mirando para abajo Quedan 10 segundos Estamos cubriendo la otra parte Un enemigo ¡Larga de A! Vale, te sube por ahí Por A Por donde plantamos en A Nah, ya está ¡Uhuh! ¡Ay! Que rabio estoy llenando Con calma, chiqui No hay prisa No hay prisa Voy a hacer Dando todo No, a C no A doble Yo aguanto, ¿eh? No puseo Ni me muevo Campeo Ok Vale En B Un doble Uno muerto Y está avanzando Por lo que veo Spike aquí, chicos Venimos para aquí todos Porfa Ventana Estoy contigo Vale Me cegaron Y me reventaron Otro muerto aquí Ahí tiene que estar El de Un enemigo De ir Requete muertos ¿Y el otro? Un burrito blanco Noventa y nueve Noventa y nueve de daño, ¿eh? Al Uh, perdón Al tío ese Al hacker Si quedas ahí Miro yo larga ¿Vale? Vale ¿Dónde estaba Andrea? ¿Este? Eh 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 Sabe Ahí Uh Ahí Sabe ahí Es que no lo recordaba Ahí Ahí tío, ahí De toda la vida ¿Quién es? Yo Pues ya está Yo Guay La repito esta, eh Que Cayen como borregos Aunque ella me la conoce No nos moverán No nos moverán Veo a varios enemigos Joder Uno muerto Ahí no va a poder volando Medio para mí Pero bueno, hambre ¿Cómo? Moviendo Será muy Perra 117 124 Le hice yo Uno Vale Spiken a chicos Por favor Cubrid bien Dos muy low, eh Ey, ey, ey Como me pille Tragando Me ahogo Sí, sí, sí Cuidado Me encanta ese sonido Tío Ay, el timing Bueno, no tragando Pero sí Irutando Te pillé Joder No pasa nada No pasa nada Que esto se gana, coño Recordad El fuego quema Complejo, eh Debería subirle el volumen Al Ok Al juego Tira, eh Oh, me hice daño Me cago en mi vida No Marco, ¿qué es que te eche humo Y hay el muro en B Y te vas a ver Con pipa? Estamos juntos en esto Buen También ten razón Ah, no Está este Está este Sale en ventana Venga, también tengo gente, creo Mientes Pues voy Mientes Aquí puedo echar yo Vale Murito de Avísame De veneno Creo que están en A, eh Si quieres Hay arma aquí Ha hecho ¿Qué pasa, tío? En A, eh Están en A Necesito apoyo Un pollo Estoy en puerta ya Enemigos a la vista Enemigos a la vista A la cabeza Enemigos Ahí está Marco Marco Buena Toma Solo queda un jugador 117 Es tuyo, es tuyo Marco, es tuyo No, ya no da tiempo Buena Marco, recorrido Se planta de planta Cuchillo, cuchillo Hacho Cuatro, cuatro Pero, pero Ay, Dios mío Que le va a explotar A la cara Le da, le da, le da Le da, le da Le da, le da No te puedo creer Menos mal Marco Buenísimo Me puse nervioso No sabía que tomo que botan esto Ha recargado Saca el cuchillo La pistola El arma Se ha dado la vuelta Ha saltado Ha venido la gonga Ha venido el cable Se lo ha tirado Y ya después De planta Qué crack Chaval Muy buena, muy buena Voy por larga, ¿vale? Ya Vengan parados de jet ¿Cómo? 70 de daño No te Qué buena Perdón Para los pobres Queda un enemigo Buena Buena La, 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 la Punto decisivo Aprovecho Uf, gracias Soy medio árabe ¿Por? Porque los árabes Eruzan Me siento bien la comida Claro Pues yo he tenido una novia 6 años Marroquí Y no Porque renegaba de su religión Ya está No pasa nada Los árabes Eructan Al terminar de comer Y es de buena Educación Eructar Yo soy medio árabe Por eso Claro que sí Te lo he explicado En un momento, ¿eh? Ya está No sabía yo eso, ¿eh? ¿En serio? ¡Woo! Ahí, ya está Aquí, todos Aquí, aquí Aquí ¡Vente! ¡Pico, pi! ¡Woo! ¡Hija de puta! La jet Está aquí, está aquí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! Madre mía, qué locura, ¿no? Ahí ¡Madre mía! ¡Eh, desactivar! Eso es Pero recarga antes Yo terminé el chollo ¡Vamos! ¡Qué pensado! ¡Dij! ¡Hola! ¡Hola! Al final no soy tan malo como parece No, Marco, no Eres peor Que no, de broma Es coña, es coña, ¿eh? Te voy a encontrar Y te voy a patear el culito ¡Uuuu! 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 ¿Sabes? Si un poco más pa'arriba o pa'abajo ¡Hacho! ¡Hacho!